En Chubut, Patagonia, Argentina, transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7, Expresión de Libertad. Hay otra agenda, repasala, Tren de Noticias. Bienvenidos y bienvenidos a este Tren de Noticias de este martes 11 de julio. Subite que te informamos en un toque. Estamos para este arranque del tren con Lautaro Laucha Merino, que tiene un gustazo por estar en este espacio. ¿Cómo le va? Cortita y al pie. Flamante adquisición de la Radio Escuela Namuncurá. Compramos un disco de un tera de estado sólido gracias a los Mercadopaggers, aquellas personas que se suscribieron a la donación mensual a través de www.lanamuncurá.com. Hicieron clic en colaborar y pudimos comprar un disco de estado sólido, chapas para reparar un techo. Ahora te voy a comprar planchuela para la herrería para que puedan terminar una reja. Así que, para que todo esto pueda seguir al aire y que la escuela pueda seguir funcionando, entra a www.lanamuncurá.com. Hace clic en colaborar y dale plata al Perín, pero de paso, Cañaso, también nos das plata a nosotros. No tiene tanto insistir con colaborar con nosotros, pero queremos más, porque queremos hacer más. Así que, como dijo Laucha, metete en lanamuncurá.com o directo al Mercadopago a través del alias fundación.seferino. Bueno, avanzamos con la agenda periodística. En este resumen de noticias, como todos los medias acá por Lanamuncurá, vamos a hablar de un nuevo capítulo de Maleducados. Y tiene que ver con la situación de la escuela 7707. Seguramente mañana vamos a abordarlo en detalle. Esta escuela de Puerto Madryn, del barrio Pujol, acá. Que le retiraron ayer el medidor, o sea que no tiene gas, o sea que no tiene calefacción, o sea que no tiene clases. Alerta amarilla por Nevadas. Fue decretada por el Servicio Meteorológico Nacional. Abarca las provincias de Chubut, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Se desarrolló en Rawson esta mañana una movilización convocada por Atech. Tiene que ver con la audiencia en donde va a, o tenían previsto definir o discutir al menos, la pena para Matías Sherlock, él es docente, fue condenado por los incendios de legislatura en el día de las protestas que murieron María Cristina y Jorgelina. Dos docentes, esto provocó una movilización espontánea a la calle en el marco de una comunidad educativa movilizada por la situación de crisis que se vivía en Chubut en el año 2019. Fue esto porque se vive hoy también. Este docente fue condenado y se conocerá la pena en estos días. Hubo una movilización de Atech. Mañana les contamos los detalles. Vamos a hablar un poco del gasoducto Néstor Kirchner. Fue inaugurado formalmente el fin de semana. Tuvo repercusiones y lecturas casi exclusivamente positivas de este gasoducto. Se habla mucho de la soberanía energética, se habla mucho de cómo va a permitir exportar más, cómo esto va a permitir que Argentina se ahorre dólares que utilizaba para exportar y ahora no lo va a tener que hacer más. Sí, todo eso sí, ¿no? La pregunta que se dispara del gasoducto es si se va a utilizar exclusivamente para exportar, o sea, para ser una comodita exportadora este gas exclusivamente. Y esto también abre otros interrogantes que tienen que ver con, por ejemplo, si esto estará atado al pago del FMI en este nuevo acuerdo que impulsa el Ministro de Economía y candidato, en realidad vale decir precandidato a presidente por este espacio que está negociando en este momento en Estados Unidos, ¿no? La pregunta que planteó Cristina es, o la premisa que planteó Cristina Fernández de Kirchner en la inauguración del gasoducto es, sí, para exportar sí, pero también para la industria nacional y también para los hogares, lo dijo así. Para evitar que las compañías extranjeras desviaran después el proyecto y se convirtiera solamente para exportar y no fuera aprovechado por la sociedad argentina, que de esto se trata también esto que estamos inaugurando hoy. Queremos exportar, pero también queremos gas y petróleo para nuestra industria, para que sea más competitiva, y gas también para los hogares argentinos, porque no es justo que si tenemos la segunda reserva de gas del mundo, no convencional, y la cuarta en petróleo, nos quieran cobrar las cosas a precio dólar, a precio internacional. Por favor, no olvidemos a los argentinos y a las argentinas, a las industrias, a los puestos de trabajo de los argentinos y argentinas en la ecuación económica y de gobierno. Bien, más sobre el tema gasoducto, ahí escuchamos a Cristina, ¿no? Muy clarita. Es impresionante cómo antes de lo que dijo Cristina nadie ponía esto en agenda y ahora que lo dijo Cristina sí se empiezan a alzar las voces como diciendo, bueno, será un gran negocio para las exportadoras, pero es un negocio o es un beneficio para los argentinos y las argentinas, que no es lo mismo. No es lo mismo, porque si vos la plata que te ahorrás, los millones de dólares que te ahorrás de importar gas y lo vas a usar para pagarle al fondo exclusivamente, ¿qué beneficio tienen los argentinos si de la deuda con el fondo no hubieron pasar un peso tampoco, ¿no? Es un tema. Nosotros entrevistamos, antes de las críticas de Cristina, a Martín Álvarez. Es un investigador del Observatorio Petrolero Sur. Siguen de cerca la explotación no convencional de hidrocarburos de vaca muerta, de fracking para petróleo y gas, ¿no? Álvarez, ya lo hemos escuchado, la publicación está en las redes desde ayer y desde hoy en Instagram también. Bueno, criticó el funcionamiento de YPF en este esquema como una empresa privada más, digamos, o en realidad señaló algo que ya sucede, ¿no? Y diferentes consideraciones buenas y malas sobre el gasoducto. Escuchá. Bueno, son muchas las dimensiones con las que se puede abordar el tema del gasoducto. En principio creo que es muy significativo que pensemos en lo que es la matriz energética argentina. Uno ve que esa consolidación de este tipo de matriz es un problema bastante grande que se agudiza aún más con los no convencionales, porque no es lo mismo los yacimientos convencionales y el carácter que te da de previsibilidad de mediano o largo plazo que es lo que te puede llegar a dar un yacimiento no convencional. Porque básicamente lo que se está haciendo, como se dice frecuentemente, es rascar la olla para sacar los últimos que queda de hidrocarburos. Eso lo que hace es que tengas que invertir permanentemente para que no decline inmediatamente. Con este gasoducto vos vas a tener la infraestructura para poder hacer una sustitución de importaciones de buques que hoy están viniendo principalmente de un alto bajo y una cuota que está viniendo de Estados Unidos. Todo lo que es gasoducto te tendería a bajar. ¿Qué es lo que pasa si las empresas y las compañías bajo este esquema lo que te dicen es yo necesito incentivos, si vos no me das mayores beneficios yo no invierto, por lo tanto vas a tener una caída inmediata y es una lógica que tiene un espíritu muy de rapiña que no se conforma con nada. Está manejando esta nave de la mano de Marcos Rodríguez, Joaquín Molina, estudiante de la Escuela 1737 haciendo sus prácticas y todo viene saliendo de lujo como usted lo puede apreciar al oído. Información de ahora para cerrar este tren de noticias. Corte en Ruta 3 en el acceso norte de Trelew. Es un corte de docentes que reclaman por su salario. Esto está sucediendo ahora. Corte en Ruta 3, altura, acceso Trelew. Una más para cerrar este tren sobre lo que mencionamos antes. Este juicio, este caso del docente condenado por los incendios en legislatura la noche que murieron María Cristina y Jorgelina en un accidente de tránsito volviendo hacia Comodoro de Rawson. Esa noche hubo diferentes manifestaciones en toda la provincia. En Rawson hubo una feroz represión. Fue incluso herido nuestro compañero Facundo Navarro de un balazo de goma. Esa noche es la noche de los incendios de legislatura. La de incendio, del hall, de ingreso, de legislatura. Hecho por el que ya fue condenado Santiago Gutmann y ahora fue condenado Matías Sherlock. Información de ahora del juicio. La Fiscalía pidió 5 años de prisión efectiva y la defensa a cargo de Javier Romero el mínimo, o sea, 3 años de prisión condicional. ¿Cuándo se conoce el fallo del juez Fabio Monti? Será el día primero de agosto a partir de las 12 del mediodía. Última parada del Tren de Noticias nos deja en el clima en la ciudad de Puerto Madryn ahora, cuando son las 12 y 22. Estamos en vivo acá por Lana Mucurá. Marca la temperatura 4 grados. La mínima de hoy fue menos 4. Ya estamos en 4. Se espera, se dice en el idioma castellano, una máxima para hoy de 8 grados. Confuso. Vamos de nuevo. Menos 4 a la mínima, ahora 4 grados. Máxima prevista para hoy de 8. En la medianoche marcará también 4 la temperatura. Mañana miércoles 2 la mínima, 10 la máxima. Más información en nuestras redes sociales en lanamuncurá.com o el material completo de Bisagra en el canal de YouTube de la Fundación Seferino. Como ya les conté, pero les vuelvo a contar, Joaquín Molina en los controles, de la mano de Marcos Rodríguez, Fabio Zapata, Eugenia Navosic, Facundo Navarro, Fabricio Cardelli, quienes habla, coordina Lau Chamerino. Esto fue el Tren de Noticias por Bisagra, acá en la Namuncurá. Expresión de Libertad. Ya te informaste. Levantamos las barreras. Así pasó el Tren de Noticias.